A veces me pongo a pensar Mayormente andando pedo Si habrá valido la pena Llevar la vida que llevo Vivo entre lujo y riqueza Pero no es cambio el que quiero Mi hijo ya se me fue Y hasta ahorita sigo herido Mis hermanos se me fueron Martín y mi hermano Pilo El resto de mi retoño Muy pocas veces los miro Cuarenta y tantos cumplí Pero aún me siento muy fuerte A veces siento que el destino Me ha jugado mala suerte Si mucha gente ha llorado ¿Por qué no va a llorar el jefe? A mi gente de la sierra Gracias por seguir conmigo Ha habido buenas y malas Y aún seguimos unidos Por todas las rancheradas Cuento con varios amigos El dinero da poder Pero no compra una vida Si no ya hubiera comprado La que me arrebató un día Un regalo para todos Arreglaría a mi familia Cuarenta y tantos cumplí Pero aún me siento muy fuerte A veces siento que el destino Me ha jugado mala suerte Si mucha gente ha llorado ¿Por qué no va a llorar el jefe?